Él pues está actualmente en el ojo del huracán por ser el juez que otorgó a Jessica N. la custodia de sus hijas sin tomar en cuenta las pruebas de violencia que esta mujer ejercía en contra de ellas y además pues ella otorgó pruebas al juez que fueron aceptadas, que forman parte de fotografías íntimas de su ex marido. Usted recordará este caso en donde este hombre acusa a su expareja Jessica N. y está siendo procesada también por la ley Olimpia. Ya hubo respuesta a la denuncia interpuesta contra el juez tercero familiar Jesús Mata Herrera quien desde mayo está de licencia de su cargo por cuestiones personales. El pasado 31 de agosto se publicó el acuerdo firmado por Miguel Meri Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado en el que se determina iniciar el procedimiento administrativo disciplinario A35-2022. Las denuncias son por irregularidades en el juicio de divorcio de Jessica N. y Diego N. pues según el documento el 28 de febrero de este año el juez admitió de manera deliberada que se desahogaran pruebas contrarias a derecho como las declaraciones testimoniales de la madre y la hermana de Jessica para acreditar que Diego es homosexual pues tienen las fotografías en su poder donde aparece desnudo manifestando haberse las mostrado a su familia. Testimoniales que se programaron para que se desahogaran el 19 de mayo. Cabe señalar que tal información fue aceptada por una jueza penal como indicios para vincular a proceso a Jessica N. por el delito de violación a la intimidad sexual ejercida en contra de su expareja Diego N. Y aunque el juez Jesús Mata respondió a la denuncia ante el Consejo de la Judicatura manifestando que era falso que hubiera admitido las fotografías íntimas del quejoso tal respuesta confirma que tuvo conocimiento de las imágenes por lo que los denunciantes buscan que se le atribuyan actos de omisión al no haber dado visto al Ministerio Público para que investigara la obtención de esas fotografías las cuales podían ser constitutivas de un delito. Además se le acusa de no aceptar las pruebas aportadas por Diego N. que evidenciaban la violencia que sus hijas sufrían por parte de su madre Jessica N. que consisten en fotografías donde las menores aparecen golpeadas grabaciones de las niñas quejándose de los gritos, regaños y malos tratos que les daba su madre manifestando el juez ante la defensa que No obstante, el juez que sustituyó a Jesús Mata ya corrigió tal situación al otorgarle provisionalmente la custodia de las niñas a Diego corroborando la violencia que sufren al lado de su madre aunque actualmente Jessica está reteniendo ilegalmente a la hija menor Todos estos elementos serán valorados por el Consejo de la Judicatura para emitir una resolución y en su caso aplicar una sanción que podría ser desde la amonestación hasta la destitución del cargo Informo para Telezócalo, Jesús Castro